Bienvenidos una vez más Hablemos de Salud, programa en el que cada semana les brindamos toda la información y las herramientas necesarias para que ustedes se eduquen y además las puedan utilizar en caso de necesidad. Comenzamos el programa de hoy con nuestro asesor el doctor Leonardo Sande, quien nos habla sobre cuáles son los factores que determinan el peso de una persona. Los primeros factores siempre son genéticos y metabólicos. Existen personas que tienen cierta predisposición genética a aumentar de peso o que descender de peso es un acto más difícil para ello. También hay alteraciones metabólicas que se relacionan con ciertas enfermedades que predisponen al aumento de peso como son patologías de lipófisis, tiroides o algunos síndromes metabólicos que en este caso se pueden corregir ciertos factores médicos. Los segundos factores siempre son psicológicos. El ser humano es uno de los pocos animales que sociabiliza alrededor del acto de comer. Come por angustia, por alegría, por tristezas. Siempre hay que recordar que la comida genera placer y si la persona aprendió a calmar emociones que ella valora como negativa a través de esa sensación de placer que le da la comida o la comida es una de sus pocas fuentes de generar placer, sin duda que va a modificar su acto y su relación con el acto de comer y esto puede tener repercusiones en el peso. Siempre existen factores sociales. Cuando un fenómeno ocurre con tanta frecuencia en la humanidad, sin duda que hay factores sociales que lo explican. La humanidad no siempre tuvo tantos niveles de sobrepeso y obesidad. Desde hace más de 42 años, cuando la OMS lo define por primera vez como una enfermedad, la cifra de sobrepeso y obesidad se triplicaron a nivel mundial. Y el fenómeno de sociabilización explica muy bien este problema del peso. Cada vez tenemos trabajos más sedentarios, con poca actividad física, rodeados de una alimentación cargada en calorías, alimentos ultra procesados y de baja calidad. El ser humano, evolucionado mentalmente, pero biológicamente es un animal que tiene un metabolismo orador, que está diseñado para gastar la menor cantidad de energía posible y almacenarla en forma de grasas y consumen exceso. Si este metabolismo orador lo sometemos a un sedentarismo casi obligatorio y lo rodeamos de alimentos de baja calidad, es bastante comprensible que la humanidad está aumentando de peso. Pero todos estos factores que mencioné, si bien pueden predisponer el peso de una persona, lo que va a definir es lo que haga la persona, el estilo de vida, la alimentación que elija y la práctica de ejercicio físico. Dado la importancia de este tema, en el próximo programa vamos a seguir comentando y explicando qué se define como una estrategia integral de adelgazamiento.